Mi nombre es Ramiro Cortés, mi vida es una vida tranquila, tengo tres hijos, vivo de un humilde trabajo pero muy agradecido con Dios primeramente porque este trabajo consigue el sustento para mis hijos. A menudo siempre atiendo mucha clientela, gracias a Dios en 13 años que llevo trabajando acá pues ya he podido darme a conocer de muchas personas y con mis productos, pero en especial tengo un amigo que aprecio mucho, es un amiguito muy especial, es un amiguito muy fidel, todos los días vienes a comerse su porcioncito de pan, hay que prepararlo de una manera diferente a los clientes. Gracias por ver el video de negocio, atiendo a todas las personas que lleguen, amigos, clientes e incluso a los pájaros también porque realmente son mis amigos también.